Chivas no pierde piso ante las más recientes incorporaciones. El mediocampista rojiblanco Isaac Brizuela indicó que deben ir paso a paso y no pensar que tienen el título seguro, a pesar de que se pueda considerar al rebaño como un candidato para conquistar la corona del torneo de clausura 2020. Sí, la verdad muy contento por todas las incorporaciones, creo que mucha calidad en el plantel, muy buena competencia, ahora solo formar un gran grupo, una gran familia para que esto no se salga de las expectativas que tiene la afición y nosotros como jugadores. Me ilusiona mucho, creo que a todo el plantel nos ilusiona, aunque lleguen en tu posición no te sientes molesto, al contrario, te sientes motivado porque obviamente vas a pelear un puesto y creo que eso va a ayudar al plantel a tener mejor competencia y mejor nivel. Vamos paso a paso, sé que hay muy buen plantel, ya lo dijo Pelé, vamos a hablar de clasificar y creo que eso va a estar en mente de cada uno de nosotros. Para lo que dije, regresar a la liguilla, creo que es el primer objetivo, clasificar, ya se clasificó a la Copa, entonces también pensar en un título de Copa y después pues obviamente ir por la Liga.